Durante la mañana de este viernes, se dio por iniciado el recorrido que efectuará a carabineros para entregar raciones de comida, tanto frías como calientes, a personas en situación de calle previamente identificadas. Esta iniciativa, muy agradecida por los beneficiados, se extenderá por los siguientes 90 días. Estamos hoy dando el inicio a una nueva ruta que fortalece todo nuestro programa de noche digna para personas en condición de calle, que consiste en la entrega de alimentos, raciones de alimento para personas en los puntos calle en donde carabineros tienen la georreferenciación y la ubicación de cada uno de estos puntos y es una ruta que se va a ejecutar por 90 días, que obedece a un convenio tripartito que hemos hecho y una alianza entre Carabineros de Chile, Junaep y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de tal forma de poder entregar estas prestaciones a las personas que más lo necesitan. De parte de la Junaep detallan las raciones alimenticias que serán entregadas a partir de hoy. Según señalan, son de un aporte nutricional relevante y muy deseable para una persona saludable, por lo que cobra especial importancia para las personas que no cuentan con un hogar o alimento seguro. Tenemos que reconocer que esto se materializa gracias a la intervención de nuestros carabineros de la región. El modelo MIG de integración comunitaria es quien tiene el registro de esta gente que está en situación de calle y en condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, la georreferenciación y el trabajo que se hace permanente permite materializar que las personas reciban esta importante ayuda, sobre todo en las noches, sobre todo en las mañanas temprano, que Carabineros está 24-7 y en el invierno. La gente lo recibe con mucho precio, con mucho cariño y resultan muy agradecidos. De parte de la Serenía de Desarrollo Social y Familia, también destacan la importancia de esta iniciativa para ir en apoyo de aquellas personas identificadas por los sistemas públicos que viven como bien pueden a la interperie del frío talquino. Bueno, este aporte nutricional consiste en, primero, bebidas calientes, té o café con sus respectivos endulzantes, pero además de eso, barras de cereal. Hasta ahí estamos hablando de colaciones frías, pero también está contemplado diferentes días para poder tener fideos, para poder tener proteínas, para poder tener carbohidratos suficientes para poder llevar adelante una nutrición lo más deseable posible. Estas raciones de alimentos son todos los días y, por lo tanto, se va variando. De este modo, a partir de este viernes comenzarán las rutas de carabineros de Chile para entregar las raciones de comida facilitadas por la Junaef a personas en situación de calle. Esta ruta se extenderá por los próximos tres meses.